bueno no me salió nada como yo esperaba se suponía de que éste iba a ser mi mes el mes en el cual iba a estar subiendo constantemente o día tras día cosas que me pasaban sin embargo debido a esto creo que le puse demasiados pero demasiados objetivos a este mes se suponía de que también iba a poder hacer lo que yo quisiera por lo tanto se suponía que al mismo tiempo no estaba obligada a hacer nada pero aún así terminó obligándome a hacer algo también los primeros los primeros días de este mes fueron bastante complicados sobre todo para mi cabecita pasaron cosas por aquí por allá y al final creo que me termine saboteando ya misma me di cuenta de que sin trabajo no funcionó muy bien o sea sin tener objetivos y esas cosas simplemente es como si no supiera relajarme de hecho en un siguiente vídeo seguramente les voy a explicar en qué lío me metí ahora o más bien en que otro proyecto me metí porque tengo esa mala manía me meto en proyecto tras proyecto no puedo detenerme tengo montones de ideas y no puedo parar realmente es algo que me supera y es lo que tengo es lo que hay aún así dentro de todo me llegaron cositas muy bonitas no digo de que lo más importante de un cumpleaños va a ser los regalos pero oye oye me animaron el día y son tan bonitos el lewisito me regaló este está me regaló unos hermosos cursos para que yo pueda aprender a animar y hacer algunas cositas especiales ahí los tienen los títulos yo estoy yo sea en el momento en el que los recibí explote porque realmente es algo que me gusta mucho si hay algo que me interesa mucho es que me den como cositas como para aprender o para conocer más cositas que se yo no hay todo me gusta que se puede hacer también el niño y bray me regalaron juegos estos juegos también bonitos el el yo va como buen chayán o tipo padre de varios que están en el disco me pasó así como que por por debajo así tipo tipo abuela y como la abuela y me pasó ahí en la platita la moneda y toda la cosa me apoyó con un viaje así que voy a viajar pero no se preocupe no voy a dejar de trabajar y todo eso y mi compa me regaló dinero con el cual me termine comprando una silla gamer ok no en realidad es una silla de escritorio pero se siente re bonito y está genial estoy de feliz con ese tipo de cositas me ayudaron mucho también mi mami me dio también dinerito con el cual me compré un montón de ropita y me sentí feliz me sentí súper especial en ese momento lamentablemente todo este mes no salió como yo quería este técnicamente el último vídeo de es un mes que voy a mandarme voy a subir y pero lo bueno lo bueno es de que algunas cositas de saltar por como buenas ideas voy a seguir subiendo vídeos todo lo todo el tema he tenido muy mala suerte este mes me han pasado muchas cosas malas pero eso no me va a detener no me voy a determinar decayendo o sea ya lo hice pero a por lo menos te estoy yendo a la psicóloga así que no se preocupen estoy estoy todo bien todo está bien todo está bien soy el soy el perrito ese que es que está ahí en la cosa y se está quemando ok chau 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 chau